... por ejemplo pero si es un grupo, no es un grupo de hombres y en tres años pues se ha hecho algo y no se puede acabar con todo definitivamente eso es imposible por eso la ciudadanía la ciudadanía tiene una oportunidad para que motivaran a ver a ver si es algo que muestra ... si nos metemos en este tema de las elecciones es muy delicado no quiero decir que yo difiero de que sea un buen gobierno difiero porque no solamente de obras vive la gente la gente tiene hambre hay muchas situaciones de decir programas sociales que no nos han puesto en marcha para que lleguen directamente los beneficios por los recursos que se supone que reciben los que administran esta administración principal valga la redundancia para hacerles llegar a sus gobernados en este caso nosotros somos parte de ellos y no creo que ellos se pueden preguntarles directamente los beneficios de los que usted habla a lo mejor si no es los hijos que están estudiando pero y el hambre quien no las quita entonces hay que llevar este mensaje al señor presidente que cambie ciertas estrategias para que pueda ser posible la aclaración que hizo él también y en cuanto a las canastas bajas es un programa siendo yo muy bonito hablan de populismo y tal de eso yo creo que no nos interesa cuando se trata de mitigar una necesidad y sobre todo si es el hambre la sed, el hambre eso sí, ninguna persona van a ser un hambre como puede soportar entonces si no quiero entrar en los ratitos no quiero entrar en detalles porque no venimos a eso venimos en sol de paz venimos con la única finalidad de encontrar eco a nuestras peticiones para el beneficio de esta gente ni siquiera para los que encabezamos la organización sino para el beneficio de nuestros agremiados de nuestra gente eso es lo que decidimos hacer no estamos pidiendo a nosotros de manera personal para nosotros o como se hacía antes nada más se aclaran con los líderes y listo no por eso es que citamos a la gente no lo venimos a hacer con la finalidad de atemorizar a la autoridad porque yo creo que ni alcanza venimos para que se den cuenta que sí existen esas gentes que están relacionadas y algunas que no están relacionadas porque forman parte de nuestra organización y esa es la petición licenciado ojalá se nos haya realidad por eso no